Hoy estamos convocados para hablar de la Semana de Promoción y Prevención de Cáncer de Cuello de Utero en la Mujer, que es un evento que se realiza a nivel nacional. La Semana de Promoción y Prevención comienza el día 25 de marzo y culmina el día 29. En conmemoración al evento, el Área Departamental de Salud ha organizado un circuito itinerante con la Unidad Sanitaria Móvil para visitar 5 poblaciones en el Departamento de San Rafael. En ocasión de la atención que se va a brindar en la Unidad Sanitaria Móvil, nuestros profesionales del Departamento de Ginecobstetricia van a estar haciendo charlas de promoción y prevención acerca de la patología. Vamos a estar realizando a libre demanda la toma de muestra de Papa Nicolau, el PAP. Y también vamos a estar informando y trabajando con la población femenina de los diferentes lugares a donde concurrimos acerca de vacuna de virus papiloma humano y todo lo que tenga que estar relacionado a lo que es anticoncepción. Vamos a trabajar del día lunes al día viernes en el horario de 9.30 a 13 horas con la Unidad Sanitaria Móvil. Aquí en la ciudad, en el predio del Club Atlético San Luis en Calle Urquiza, el día martes 26 vamos a estar con la Unidad Sanitaria Móvil en la zona de la Costa del Toledano, en la intersección de Calle Moreno con el Toledano. El día miércoles 27 vamos a ir al Asentamiento de Cuadro Nacional. El cuarto día, que es el jueves 28, nos vamos a desplazar a la localidad de Palermo, chico, donde tenemos una posta sanitaria en Real del Padre. Y vamos a culminar la actividad del día viernes 29 en el merendero Creer, en la localidad del Cristo. El PAP es un método de screening o de búsqueda, de detección precoz acerca de la patología de cáncer de cuello de útero. ¿Qué nos permite el PAP? Es localizar las mujeres que tienen riesgo de desarrollar la patología oncológica, lo que propiamente se conoce como cáncer, a través de estadios iniciales que se llaman lesiones o situaciones preneoplásicas, que tienen eventualmente la posibilidad de desarrollarse ante la falta del tratamiento adecuado en una patología oncológica cuya mortalidad es bastante alta. El 25% de las mujeres que tienen, entre el 25 y el 40% de las mujeres que desarrollan patología a partir de una lesión precancerosa o preneoplásica, fallecen por cáncer de cuello de útero. Es el segundo cáncer más frecuente en la mujer en la Argentina. Y se estima que aproximadamente unas 2.000, 2.200 mujeres mueren por año en la Argentina por cáncer de cuello de útero.